Este es el juego de Pokémon pero de peleas Este juego de Pokémon es como un Tekken Si no sabéis lo que es un Tekken es un juego de peleas Y los controles son totalmente distintos a un juego de Pokémon convencional Quiero decir que los combates no son por turnos Es una pelea directa entre los Pokémon Y la verdad que este fangame me parece increíble Así que os voy a enseñar como es este juego Os voy a enseñar los personajes que tiene y a ver que os parece Y bueno, deciros que os agradecería mucho Que a los que no estéis suscritos os suscribirais al canal Dejarais un like y un comentario de que os parece este juego No requiere mucho esfuerzo y a mí me ayuda mucho Y ahora sí, vamos a ver ese fangame Tenemos el modo solo y el modo versus El modo versus es para jugar con amigos Para quien tenga, claro Yo en mi caso voy a jugar al modo solo No por nada, sino porque aquí estoy solo Voy a darle al solo Vale, mirad los Pokémon que tenemos Y van agregando más Pokémon cada X tiempo No sé cada cuánto Pero van agregando Pokémon y balanceando los Pokémon Para igualarlos Para que sean combates más igualados Vale, tenemos Esto es Pokémon de aquí, ¿vale? Uno de mis favoritos es Blackziken Mirad, ¿eh? O sea Y los Sprites son como de primera generación, ¿eh? Están muy guapos estos Sprites Hostias Vale No sé, no sé, no sé No sé por qué está este No quiero decir nada Pero Claro, ya sabéis por qué lo digo Voy a coger a Blackziken Voy a coger a Blackziken Y vamos a ver qué tal está Tenemos un modo evento Este modo Que es el modo Cima, algo así No sé Este modo que es como Modo historia El modo evento Y el modo entrenamiento Pero vamos a poner El modo El modo Cima A ver si podemos pasarnoslo Es sencillo Tiene solo Tres controles Vale Aquí hay una historia Y me está dejando sordo Este mazo, ¿eh? Está guapo, está guapo Está chido, ¿eh? Esto, ¿eh? Vale Empieza El primer combate Es contra Un pedo de A Vale Es sencillo, ¿vale? Tenemos Patadas, creo Y puñetazos, ¿no? Ah, no Son dos patadas Vale Y si los combinas Pues vas haciendo combos Hostias Esto es muy Street Fighter, ¿no? DVDT Madre mía Qué bueno soy, ¿no? Y tenemos un agarre, creo Si me deja hacernos Sí Ahí está El juego está guapísimo Luego tenemos como Hiperataques A ver si me sale alguno Es que no sé cómo se hacen Claro Podemos ver los controles ¿Qué he hecho? Ah, ganar Claro, cómo no Cómo no ¡Comienza! ¡No! A ver, sí, sí Yo creo Vale Tenemos O sea, para adelante Y uno Hacemos esto Para atrás y uno Una patada Para abajo y uno Joder, tiene controles bastante guapos, ¿eh? Uh, la patada de fuego Esa está guapa, ¿eh? Y es Shining Me acabo de dar cuenta Eh, habéis visto que Debajo de ¿Y esa contra que me ha hecho? Y esa contra Guau Está muy guapo Está guau Muy guapísimo Es uno de mis Pokémon favoritos Black Thicken Y la verdad que está muy guapo aquí Vale, allá vamos Contra Benny Chan Como veis Hay Pokémon Shining, ¿vale? Hay Pokémon Shining Toma ya O sea, ¿puedo atacar a distancia? Estoy rotísimo Uy, guau La verdad que Si te salen los controles Igual puedes hacer combinaciones muy guapas Yo es que acabo de De empezar con el juego Bueno, acabo de empezar Lo acabo de probar Y la verdad que no tengo mucha idea De cómo se juega Uh, qué buena esa Qué buena O sea, queda un poquito extraño, ¿no? Vale Ya voy pillando ¿Y eso? Ya voy pillando los controles Más o menos Más o menos, ¿eh? Uf O sea, puedo atacar a distancia con esto Y me puedo rayar con esto Spamear esto, sí Y luego le meto la doble patada Me mata esta Yo creo que esta me mata Y no, ha ido a pegarle un puñetazo ahí Pues el juego la verdad que me parece que está muy guapo para ser un fangame O sea, bueno, es que la verdad que muchos juegos de Pokémon Que son fangame Son mejores que los Lo propio que hace Pokémon Uh, mirad este escenario Este es de Pokémon Escarbata y Púrpura Yo creo, ¿no? Agarre Abusar Abusar Hay un Cangas cada día Y los escenarios van a dar un montón también, ¿eh? Lo que me gustaría saber es cómo se hace la ulti Porque claro, cada uno tiene Uh, mira Tengo hijos Vamos a ver si podemos hacer un ataque en plan súper especial Probando aquí los botones Estos son machacabotones Tú vas probando Y en algún momento saldrá algo Bueno, claro, no tengo la barra esa Es que hay una barra ahí No sé si la veis Arriba, debajo de la vida Que se va llenando Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Tranquilito Ahí está Vale Hemos ganado, hemos ganado Es fácil, la verdad, ¿eh? Es bastante fácil Uh, qué guapo está ahí Y es el Shining, ¿eh? O sea, ¿por qué no soy el segundo jugador siempre Shining o qué? Madre mía El juego la verdad que me gusta bastante Y para jugar con los... Me acaba de picar un ojo Para jugar con los amigos Está muy guay No sé si se puede conectar mando Y configurar mando Yo estoy jugando con teclado Se juega con F, G, H, T Para moverte Sí, es muy raro Y con el 1, el 2 y el 3 O sea, con el 1 haces estos ataques Básicos Según los combines con las flechas Hostias, me ha picado Y con el... Con el 2 haces como los especiales Como... Como este Este ¿Se puede combinar esto con...? No, no se puede Este Uh, tiene como 3 barras el Zapdos ¿Cómo las ha conseguido? No lo sé Voy a hacer una agarra ahí, tú guapo ¿Te ha gustado Zapdos? ¿Te ha gustado? ¿No lo has visto? Uf, me mata, eh ¡Ralladura! Y los sonidos son los originales también, eh Y el arte está guapísimo, ¿no? Uh Vaya Es tipo planta A ver Lo que es... Tan pequeño, eh Pequeño Me reviente, ¿sabes? Hay un Pokémon secreto Que no sé cuál es, ¿vale? No sé cuál es Si lo sabéis me lo dejáis en los comentarios Pero hay un Pokémon secreto Que se puede conseguir Vale, ya está, me mata Vale, tranquilito, eh Se está rayando, eh Si nos empezamos a rayar Me rayo yo también, eh Mira, mira, mira ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? No, ¿a que no? No te gusta, ¿verdad? No te gusta Acércate, venga, acércate Toma Acércate Uh, se puede combinar eso Qué guapo Qué guapo está eso, eh Bueno Pues hay un Pokémon secreto Que se consigue pasándote este modo Sin que te derroten Ni un solo Ni un solo este Ni un solo, como se dice Ni una sola ronda Creo que es ni una sola ronda Creo, eh No estoy seguro Pero creo que sí Uh Me ha hecho la contra ahí muy buena, eh O sea Tengo que decir que la IA Tampoco es tan mala Al menos en donde estoy yo ahora Y lo que no sé Es cómo se harán Los Super Mega Ultra Poderes O si tienen Ultra Super Mega Poderes Creo que me entendéis Mira cómo vuela Los Torchy Vuela un montón, eh Al Prime Ape Al Prime Ape, primo Vale, vamos Voy a dar al momento los controles Vale, mira Ahí los tenéis ¿Cómo? ¿Patada? La patada de fuego La podemos combinar Mira Solar En el aire O sea, en el aire Tengo que hacerlo, a ver En el aire Ah, mira En el aire hago más cosas Ataque de aire Eso Oh, qué guay Qué guay, ¿no? O sea Si antes estaba roto Ahora ya Eh, 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 eh What the fuck Eso que ha sido ¿Habéis visto? O sea Me ha metido Unos combos ahí Vale, tranquilo Tranquilo, eh ¿Qué hable de un ataque nuevo? ¿En el aire solo puedo hacer eso? Ah, también puedo hacer Qué cojones, tío Eh Vale Ah, eso es un agarre suyo ¿Eso es el agarre? Si es el agarre Está muy guapo, la verdad Uy, 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 uy Cúbrete, cúbrete, cúbrete Que te mata Me mató Me mató Uf Está potente ese Pokémon, eh Uf Digo, si le entra eso ya Uf, qué bueno, eh No, 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 no Uf Pero es que Me hacé el combo A que veáis que se puede hacer el combo Un menos, eh Lo que pasa es que yo no sé jugar Oh Este Pokémon creo que evoluciona A mitad del combate No estoy seguro Pero creo que evoluciona A mitad del combate Vale, no sé si evoluciona Pero son todos Shining Lo que estoy viendo, eh O sea Uy, mira Hay un foco ahí Un hot Un hot Oye, oye Tranquilito, eh Oye, si pierdo Toda pierdo de verdad ¿O cómo le hago esto? Madre mía, tú Me estás metiendo un tornado ahí Uah El de yo te está rayando, ¿no? ¿Me fallo yo contigo o qué? Uh ¡Ahora! Uf No, 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 no Uf Mira, no puedo morir No podía morir Y Creo que, o sea Juraría que he visto yo Que este Pokémon evoluciona ¿Y ese sonido de Sonic? ¿Y ese sonido de Sonic? Buah, en verdad soy buenísimo, eh Si lo veis Es que no me está No lo estoy dejando casi El juego está muy guapo O sea, os lo recomiendo O sea, tenéis que jugarlo Sí o sí Es más, eso es Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Uy, qué guapo el fondo El Gengar ¿Lo veis? Está muy guapo este fondo Uy, se mueve muy rápido Este que toma, ¿no? Uy, 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 uy ¿Es el último combate o qué? Madre, madre, madre Madre, madre, madre Uf, me fallé ¿Y ahora? Uf Vale, 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 vale Ah, es rapidez Ese ataque es rapidez Me mata Me mata ¿Y ese combo? Madre, mira, tú Está rotísimo ese Pokémon Bueno, no, no rotísimo Si no Vale, si le dais para atrás También se cubre Todo lo que Hace como un ataque de chico también ¿O soy yo? Uf, fallé Me va a ganar este Pero la Madre mía, ya está Ya cagué Madre mía ¿Pero ese combo? ¿Pero ese combo? ¡Ah, que es la Mega! Claro, ya decía yo Digo, joder Por allá que no es así Pero es la Mega, claro Me acabo de dar cuenta Ahora que ¿No estáis muy serio? ¿Que me va a ganar? ¿Que me tiene que famear Para ganarte? ¿Cómo? Claro, cuando hace la rapidez esa No le puedo hacer nada Uf Cuando hace la rapidez Como que pasa por debajo de De mi De mis ataques, digamos Uf Es bueno, eh Y luego Luego tenéis el modo online también O sea, tenéis un modo online Que podía jugar online Pero Tenéis que activarlo desde el menú principal Bueno, menú principal Desde un menú que sale antes de abrir el juego Ya está Ya está Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado